Y con motivo de organizarse, el partido de la U realizó elección del directorio municipal de Arauca. Nuevamente fue electo como director el concejal de esa colectividad, Ramón Escalante. El partido de la Unidad Nacional U realizó en el municipio de Arauca la elección del directorio municipal de esta colectividad. Como presidente fue reelecto el concejal de Arauca, Ramón Escalante. El directorio se eligió y se presentó una única plancha, donde son 11 miembros, según resolución del partido, 7 del sector político y 4 de sectores sociales. En el sector político quedó el ex concejal José Santos Yance, quedó el ex director del ICA, Rafael Cadena, quedó el ex procurador provincial, contralor provincial, el abogado Tomás Blanco. Quedó también 12 DILs del partido de la U, la de mayor votación en el municipio de Arauca. La DIL Grisel y Macareño, la DIL Diana Mucada. Quedó de igual manera en el director del sector político, Natalia Holguín, que es la representante de los jóvenes, de representantes de trabajadores, el reconocido ganadero José Santos Ruiz. Quedó también el ex precandidato a la gobernación del partido, el doctor Iván Darío Gómez. Y también nos acompaña en el directorio por representación de mujeres, y en este caso del sector rural, la mujer Aide Ibarra Aríbalo. El concejal del municipio de Arauca, Ramón Escalante, aseguró que por el momento se está organizando el partido de la U en el departamento de Arauca. Carlos, venimos haciendo esta organización del partido nuevamente, según resoluciones, queriendo organizar en todo el departamento, en cada municipio de directorios. A hoy ya se ha elegido el directorio de Arauca, el directorio de Arauquita. Este sábado se va a elegir el de Fortúl y Saravena, y el domingo el del municipio de Tame. Hemos contado con importante participación en los dos municipios donde ya lo hemos hecho, Arauca y Arauquita. Un directorio, como se lo acabo de nombrar, un directorio de personas que han estado en el partido de la U, personas dirigentes, personas que han representado al partido de la U en algunas instituciones, y también en contiendas electorales. Es un partido de la U donde contamos con personas que quieren que el partido de la U vuelva a coger fuerza en el departamento de Arauca. Para el mes de mayo se podría ir pensando en la elección del directorio departamental y también en candidatos a la Cámara de Representantes. Una vez se elijan los directorios municipales, se elegirá el directorio departamental, el cual empezará a recibir las hojas de vida y estudiar las hojas de vida de quienes serán los candidatos a la Cámara de Representantes el próximo 13 de marzo del 2022. Los militantes del partido de la U lo que primero buscan es organizar el partido en casa y luego sí pensar en precandidatos. Una vez se termine toda la gira por el departamento, la última es en Cravo Norte el próximo domingo, y yo creo que en el mes de mayo, finalizando con la presencia de la doctora, de la única presidenta del partido de la U, la doctora Dilian Francisca Toro, elegiremos el directorio departamental en la capital en el mes de mayo. ¡Gracias!